hola qué tal amigos cómo están espero que se la estén pasando muy bien yo soy bomber killer y el día de hoy les voy a enseñar cómo descargar windows 7 windows 8 o windows 10 totalmente gratis y original también les voy a mostrar cómo pasar este sistema operativo a una memoria usb o a un disco dvd lo primero que vamos a hacer es ingresar esta página la cual se les estaré dejando acá abajo en la descripción del vídeo y como podrán ver nada más podemos descargar windows 8 entonces vamos a copiar este código el cual también se los voy a dejar en la descripción del vídeo y después en esta página presionamos la tecla f12 entramos a donde dice consola pegamos el código presionamos enter cerramos y como podrán ver ya salieron todos los sistemas operativos de windows desde el 7 hasta el 10 en diferentes versiones ustedes van a el que más les guste como por ejemplo vamos a seleccionar windows 10 que viene con dos versiones el pro y el home entonces lo seleccionamos y después vamos a darle en donde dice confirmar ahora vamos a seleccionar el idioma en este caso en español y después en confirmar ahora vamos a seleccionar el de 64 bits o el de 32 bits esto es dependiendo de cuánta memoria ram tenga tu computadora si tienen menos de 4 gigas es recomendable el de 32 bits si tiene más de 4 gigas de memoria ram es recomendable el de 64 bits le damos clic para que se inicie la descarga y como podrán ver ya inició así que nada más tenemos que esperar a que se termine de descargar mientras tanto vamos a ir al programa el que el cual vamos a utilizar para pasar el sistema operativo a una memoria usb o a un disco dvd este programa también lo voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo es muy fácil de instalar nada más el siguiente siguiente instalar es muy fácil entonces bueno vamos a abrirlo y ese es el programa y bueno antes de pasar los archivos antes de pasar el sistema operativo vamos a ir a equipo y vamos a eliminar todos los archivos que tenga la usb la memoria usb entonces le damos en botón secundario después formatear le damos en iniciar y le damos en aceptar hay que tener en cuenta que hay que eliminar todos los archivos de la memoria usb y también el disco tiene que estar libre ok no tiene que tener ningún archivo ya le damos cerrar y ahora si nos vamos al programa le damos aquí en browse y vamos a buscar el archivo en donde se descargó el sistema operativo seleccionamos windows 10 le damos en abrir y después le damos en next y aquí vamos a seleccionar si es la memoria usb o si es el disco dvd en este caso va a ser en una usb le damos clic y como podrán ver automáticamente ya detectó la usb entonces nada más le damos en comenzar copiar y aquí en donde dice usb borrar bueno el programa también automáticamente va a eliminar los archivos y aquí ya empieza el proceso empieza primero a eliminar los archivos y ya después empieza a copiar todo lo que viene siendo el sistema operativo entonces nada más esperamos a que termine y más adelante les voy a mostrar la comprobación de que si funciona correctamente el programa entonces bueno voy a pausar un momento el vídeo y ahora continuamos bueno aquí ya está a punto de terminar el programa de pasar todos los archivos del sistema operativo a la memoria usb entonces vamos a esperar a que termine para hacer la comprobación de que funciona correctamente la instalación del sistema operativo listo ya terminó entonces vamos a cerrarlo y ahora vamos a equipo esta es la usb la abrimos y este es el programa de instalación le damos que sí y como podrán ver el programa funciona correctamente y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle me gusta compartir el vídeo dejar sus comentarios si tienen alguna duda y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós vamos a ver Gracias por ver el video.